Se quería el financiamiento para sostener curros, en definitiva. Y la última frase fue que la universidad era casi un subsidio de pobres para ricos. Y la verdad que Subancórdoba en este caso hizo un estudio respecto de la percepción de la gente sobre todos estos temas. Pero especialmente, qué nivel de confianza, viste que las instituciones en general en el país están sumidas en una desconfianza. Nosotros, los medios de comunicación, también estamos en esa bolsa. Pero le preguntaron a la gente qué nivel de confianza tiene respecto a las universidades. Y la verdad que el resultado, creo, si lo vio alguien del gobierno, los va a asombrar en base a lo que dicen respecto de lo que evidentemente no es la percepción popular. Quien siempre tiene la amabilidad de atendernos desde la consultora es el licenciado Facundo Londero, que es parte de este equipo. Facundo, somos Silvia Laureano desde Misiones. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. No, por favor. ¿Qué dice la gente respecto de la confianza en las universidades? Bien, este es un dato que relevamos a nivel nacional. Y a nivel país existe un 75% de confianza hacia las universidades públicas. Y si lo colocamos en un ranking de instituciones, es la que mayor credibilidad y confianza tiene la sociedad actualmente. Obviamente comparando con otras instituciones como el Congreso, la Justicia Nacional, los partidos políticos, el sindicalismo, que todos están debajo del 25% de confianza. Entonces vemos el fuerte apoyo y la gran creencia y confianza que existe por parte de la población y de la sociedad hacia las instituciones terciarias y universitarias, principalmente las públicas. Y que bueno, que actualmente están en un debate y en un constante lucha con el gobierno nacional y principalmente por algunos dichos que, como vos comentabas, fueron del presidente el día sábado. Si hablamos particularmente de las distintas regiones de la Argentina, ¿hay alguna diferencia de mayor confianza o menos confianza? Se podría decir que casi en todas existe un gran paralelismo y en todas existe más de un 75% de confianza. Pues se profundiza un poco más el nivel de confianza en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Zona Centro. Pero teniendo en cuenta la larga tradición de universidades como la UBA o la UNC o la Universidad Nacional Litoral, que aumenta un poco. Pero a nivel país y por no importe la región, en todos supera el 74% del nivel de confianza. Y eso es un claro apoyo, no solamente a la institución, sino a lo que significa. Porque también hicimos una frase, evaluamos una frase, sí, que fue justamente uno de los dichos que dijo el presidente que era un obstáculo en la Universidad Nacional para el nivel de movilidad social. Y un 83% de los argentinos considera que las universidades públicas y nacionales son un elemento que ayuda a la movilidad social. Y que va muy en contrapartida del discurso que dio el día sábado el presidente de la nación. Entre los que opinan eso, cuando uno vea qué votaron en las últimas elecciones, ¿cómo se podría mostrar? ¿Hay gente de Milley opinando igual? Ahí podemos hacer un corte sobre los votantes de Javier Milley y vemos que un 63% está de acuerdo con esta frase. Es decir, que un 30% que solamente concuerda de los votantes, es decir, un 30% de los votantes de Milley concuerda con esta frase, con la que dijo el día sábado. Y que se podría suponer que ese es el núcleo duro, el ideológico que es aquel que le está hablando a través de sus discursos y diferentes entrevistas. Y que, bueno, busca fortalecer esta lucha ideológica de distinguir un nosotros versus un ellos en esta confrontación contra algunos espacios, en este caso contra las universidades públicas. Con respecto a si los pobres no llegan a la universidad, ¿qué respondieron? Acá un 75% de los argentinos están en desacuerdo con esta frase. Justo empezamos a medir el día viernes y, bueno, el presidente dijo esta frase el sábado y por eso juramos este pequeño informe que el domingo que viene va a salir el completo. Un 75% de los argentinos está de acuerdo con esta frase. Y no solamente lo podemos ver en los estudios de opinión pública, el tema del apoyo que la sociedad considera que es un fuerte elemento para la ascendencia social y la movilidad, sino también los diferentes números del censo, de PH, como diferentes números de estudios de universidades o instituciones, que demuestran la gran diversidad socioeconómica y también la gran cantidad de población y de universitarios que son su primera generación de universitarios dentro de la universidad, que vemos que es un elemento clave para la sociedad, no solamente para ascender, sino también en lo que significa para la familia que existe un universitario en su familia, ¿no? Y acá los votantes de Miley, ¿cómo se ubicaron? Acá solamente un 43% de los votantes de Miley está en acuerdo con esta frase, aumenta un poquito el nivel, pero es muy similar en los votantes de Miley cómo se está conformando un núcleo duro, un núcleo ideológico muy fuerte, que ronda entre un 25 y un 20% de la población, que son gran parte de aquellos que lo votaron en octubre, más un porcentaje de aquellos que lo votaron en ballotage, que fueron a su vez seguramente votantes de Patricia Bullrich en octubre, pero que se está conformando este núcleo duro y que es aquel que el presidente le está hablando y que se visualiza claramente en su discurso ideológico hacia donde está yendo el rumbo del país, ¿no? En lo personal, Facundo, ¿crees que todo lo que pasó con este tema del financiamiento universitario va a golpear la imagen del gobierno o del propio Miley? Acá hay dos temas. Uno es, puede generar un cierto caída o cierto mayor aumento de desconfianza sobre la gestión nacional, pero, por otro lado, yo creo que lo que más profundiza este conflicto es la grieta del mileyismo versus antimileyismo, que este discurso y estas acciones, tanto el veto como lo que sucedió el sábado y lo demás, está generando un aumento de esta grieta de mileyismo versus antimileyismo, de Estado versus antiestado, y que también va a generar una repercusión a mediano o largo plazo, principalmente en los votantes jóvenes, que son aquellos que en mayor cantidad lo acompañaron en el año pasado. Pero también hay que tener en cuenta que el nivel de gestión, su nivel de gestión va a ser principalmente cualificado en base a su accionar en la economía, que sigue siendo el principal ponderante y preocupación de los argentinos. Ya no tanto la inflación, sino más bien ahora el poder adquisitivo y un problema emergente que está empezando a aparecer, que es el tema del trabajo. Claro. Emisiones, Miley ganó en noviembre con casi el 68% de los votos. Estamos hablando de un porcentaje muy, muy importante. Y fue con ese discurso de Estado chico, poco gastador y lo demás, que lo pague quien pueda. ¿Eso crees que después de un año se sostiene en el tiempo o el argentino empieza a ver que, bueno, estaba lindo como discurso, pero que te termina afectando? Totalmente. Eso se visualiza en sus números de imagen pública. Él empezó con 56, 57 puntos hace 11 meses, el 10 de diciembre del año pasado, y actualmente está en 42, 43 puntos. Un discurso muy fuerte, muy violento, o de que iba a ir en contra de la casta, o el tema de la legalización, que fueron sus caballitos de batallas, pero que no hubo ningún cumplimiento para la microeconomía o para el bolsillo del ciudadano común. Y que se palpa, efectivamente, en los números de opinión pública y también en los índices socioeconómicos, en los cuales ha aumentado la pobreza, ha aumentado el desempleo, hubo caída en la actividad industrial y comercial, y que, bueno, que los gobernadores están teniendo en cuenta misiones, son el principal actor de gestión pública y de política en este tema de crisis, y que, bueno, que son aquellos que son la principal respuesta a esta situación coyuntural tan grave económicamente, ¿no? Peleó con los jubilados y vetó la reforma jubilatoria, peleó con las universidades, con los estudiantes, vetó el financiamiento universitario. El diario Infoba, el portal, decía este fin de semana de que ya no quedan frentes, que el gobierno entiende que ya no se va a tener que enfrentar a una situación tan complicada o conflictiva como estos dos que acabo de mencionar. ¿Coincidís o el año todavía es largo como para que ocurran cosas? Y los años son largos, los años políticos más en Argentina son largos. Creo que vienen algunos frentes que el gobierno está intentando sembrar o colocar, unos aerolíneos argentinas. Creo que también va a venir un tema muy preocupante en el mes que viene, o diciembre ya, con el tema del dengue, que no hubo una campaña fuerte de salud a nivel nacional, ¿no? Y también todo lo que va a significar el armado político y electoral, teniendo en cuenta las elecciones del año que viene, que van a ser un factor clave para acompañar la gestión nacional, y no solamente para acompañar y referendar el camino que está tomando la gestión nacional, sino también muy clave en virtud a lo que está sucediendo con el tema del veto y el poder legislativo, que es aprobado en el Congreso, pero luego está el poder de veto y luego vuelve el Congreso y se apruebe el veto. Es decir, va a ser muy importante lo que sucede el año que viene, las alianzas de los partidos provinciales, a nivel nacional también, de cómo se va dando toda esta cuestión electoral en virtud a, si está en el rumbo correcto el país, y también por el acompañamiento de lo que va a significar en la Cámara de Legisladores, tanto de diputados como senadores a nivel nacional. Facundo, gracias como siempre. Un abrazo grande. A usted por la invitación. Que tengan muy buenas tardes. Hasta pronto. Facundo Londero es parte de Suban Córdoba y Asociados, esta consultora que midió rápidamente, el domingo vamos a tener ya la encuesta completa, pero anticipó lo que la gente está pensando del tema del financiamiento universitario. No está de acuerdo en la mayoría de las cuestiones que plantea el gobierno, de que solo los ricos acceden a la universidad, que la universidad no permite la movilidad social, que no hay confianza en la universidad. No, por el contrario. Ninguna región del país tiene universidades con desconfianza menor al 20-30%. Todas son 60-70 de confianza. Las del NEA son las que menor confianza tienen en el país. No sé si lo notaron en el mapita que recién Franco nos puso. Confianza 67,4%. Ahí está, mira. Todas las demás tienen para arriba. Pero en el caso del NEA, por ahí es donde se muestra la menor confianza. Pero, a ver, digo, tener confianza de 67-70% es un montón. Es un montón. Cuyo 65,9%. ¿Eso significa que el gobierno de Milay va a cambiar el discurso? Probablemente no. No, porque acá hay una cruzada que va más allá. Mira, anoche justamente había un debate respecto de que nos encontramos con un Milay extraño. No. No, los analistas bien lo decían. Él está cumpliendo con la palabra. Si hay algo que hay que destacarle a Milay es el cumplimiento de la palabra empeñada en la campaña con sus votantes. Él dijo, yo voy a cortar todo esto y lo está haciendo. Tal vez nosotros somos los que pensamos que no lo iba a hacer por diferentes razones.